Tite deja Brasil Se acabó el ciclo de Tite en Brasil. El ya ex seleccionador brasileño anunció, después de la eliminación contra Croacia en los cuartos del final del Mundial, que dejaba el cargo. Fueron seis años como entrenador del ventacampeón y cierra su aventura en la Canarinha con otra gran decepción. La FIFA abre expediente disciplinario a Argentina y Países Bajos. La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha abierto un procedimiento contra la Asociación Argentina y la Federación Neerlandesa de Fútbol por posibles infracciones del artículo 12 del Código Disciplinario. Este artículo hace referencia a la conducta indebida de jugadores y oficiales durante el tenso partido de los cuartos de final del Mundial 2022. Neymar destruido psicológicamente El astro mundial habló de cómo se siente luego de la derrota ante Croacia por los cuartos de final del Mundial 2022. Estoy destruido psicológicamente. Sin duda, esta fue la derrota que más me dolió, que me paralizó durante 10 minutos y luego me hizo romper en llantos sin parar. Va a doler por mucho tiempo, lamentablemente, señaló Neymar. Para mayor información, suscríbete.